Me confirman, me confirman, demasiado pronto Puede ser Quise hacer un conceptito Bueno, está muy activo el chat hoy Celebro, celebro Por suerte fueron dos clics nomás, es verdad Como revivir el trauma, bueno También uno lo tiene que canalizar de alguna forma De alguna manera en algún momento va a pasar Así es, bueno, estamos con dos invitados Si están mirando en Twitch, ya los ven En plano Por un lado, a mi derecha Tomás Aguerre, politólogo Escribe en Cenital en Primera Mañana Y es director de la agencia de comunicación Monteagudo Lo encuentran en redes como Tommy Olava Y a la izquierda de Sol Está Lucía Wegelin Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales Docente, investigadora y coordinadora del Laboratorio de Estudios Sobre Democracia y Autoritarismos de La Unzamp Viene estudiando estos temates De discursos de odio y de qué pasa con los mensajes Y qué traducción tienen en la sociedad Bienvenidos los dos, gracias por venir a la radio Gracias por la invitación ¿Cómo estamos? ¿Qué empieza la especialista? No, bueno, es una semana intensa Se están discutiendo cosas que, bueno, sí, efectivamente Nosotros venimos trabajando en estos temas desde hace tiempo Y se están empezando a discutir en la esfera pública Temas que nosotros trabajamos Y que efectivamente pertenecen a la esfera pública Así que en ese sentido, a mí ya eso me pone contenta Que es el lugar para discutirlos, la esfera pública Esto es un problema de la esfera pública Lo que nos está pasando Y ahí es donde se va a resolver o no Pero bueno, debería, digamos ¿Cómo se imaginan que estaríamos viviendo? ¿Cómo nos encontraría este miércoles y salía? La bala No acá No estaríamos acá ¿Cómo se? Hay Argentina, hay país No sé O sea, es para una peli también, ¿no? Es la pregunta que nadie Es la peli que no se rodó La pregunta que nadie quiere hacer, ¿no? Me parece Sí, no, no Me parece que ahí hay una gran diferencia Que es que nos permite pensar esto Si no, no sé si podríamos estar pensando todos estos temas Porque, digamos, ahí es El acto, no sé si es El momento para el pensamiento llega Porque no salió esa bala Si no, no podemos pensar, digamos, ¿no? Habría una reacción Y bueno, ahí ya es impredecible en un punto Lo que podría haber pasado Al mismo tiempo La verdad es que si El jueves a la noche Después de que pasó lo que pasó Me hubieran dicho que hoy miércoles ¿Hoy miércoles? Sí Íbamos a estar así como Que en el fondo pareció como que no pasó nada En un punto, ¿no? Porque si te pones a hacer como la cuenta De lo que pasó desde ese día O sea, desde el momento en que le gatillan la cabeza A la vicepresidenta Hasta hoy Más que algunas manifestaciones de repudio Al principio Después un intento de De sesión en el Senado Una marcha Una marcha muy tranquila Donde no pasó nada No sé, yo Un poco, obviamente Todos queremos hablar de ese momento Y del acontecimiento en sí, ¿no? Porque es lo que nos trae acá A mí me preocupa un poco más Incluso la segunda parte Que es No hay un Por lo menos yo no veo Una clase política Cerrada Que cerró filas Se sentó adelante Un micrófono Se sacó una foto Todos juntos Y dijeron Esto no puede pasar más Esto es la última vez que pasó Más bien veo Que entró En la En la dinámica anterior A lo que venía pasando Y lo que uno Si uno hubiera tenido que apostar Ese jueves a la noche Que iba a pasar Yo pensaba que iba a ser Un poquito Un parteaguas Más importante Del que terminó siendo Y no pasó, ¿no? Fue una decepción Tremenda eso Un poco, sí No sé si Digo, me parece que no es que Ya pasó la oportunidad Porque todavía No está pasando, ¿no? Pero Pero la idea de Bueno, acá pasó algo Se quebró un límite A ver Ese jueves se rompió Se quebró un límite Lo que a todos nos parecía Un límite Y Y a medida que pasan los días Para mí se va quebrando Otra cosita Que es la idea De que no No hubo ni siquiera Como un momento Hasta Medio humano De Cinco, seis llamados De dirigentes grandes A decir, bueno Che, esto que pasó Está fuera de la disputa política Es otra cosa Creo que Morales Fue el único Que levantó el teléfono Lo llamó Y no mucho más que eso Sí, como el Lustó Jacobiti Como una parte Del radicalismo Que llamó más En términos humanos Y después Todo lo otro Cayó un poco más En la división política previa Hay una pregunta Que yo me hago Hablamos un poco recién Con Sol en la apertura De, bueno ¿Qué fibras le tocan A este tipo Para, bueno Salir con un arma De su casa Cargarla Ver por donde Se circula que tiene Y dispararle Que está esa lógica De, bueno No fue Un lobo solitario Un loco Un tipo que actuó solo Y ya Pero por otro lado También yo siento Que si Si todo lo atribuimos A discursos Y mensajes Que circulan De golpe Fuimos todos Que no fue nadie Tampoco No fue ni siquiera Ese tipo De golpe No fue ni él ¿Viste? Entonces Tengo como ese Vaivén No sé cómo lo ven ustedes De Fuimos nosotros Fuimos todos Yo intenté matar a Cristina No, claro Es porque Mis sesgos Es porque yo me rodeo De gente que piensa lo mismo Y me convence Y el otro Se rodea Y todos pensamos Y nos peleamos Y uno agarra Un revólver O sea, cómo es el juego Entre ese individuo Y la sociedad Ese ir y venir Sí, ahí hay un problema Yo diría ahí Como socióloga De disciplinas O sea, sociológicamente Uno puede tratar De interpretar Lo que pasó Y la sociología No es la La que atribuye Digamos Responsabilidades Y menos que menos Responsabilidades Digamos Culpas ¿No? Culpas Y entonces Posibles castigos Hay uno solo Que quiso tirar la bala Y que fue este señor Y bueno Uno sociológicamente Puede entender el fenómeno En todo caso Pero ahí hay un individuo Que hay Bueno Es excepcional Y es verdad que El efecto De los discursos De odio En general Es Normalizarse a sí mismos ¿No? Y entonces En algún punto El reconocimiento De que todos Estamos rodeados De eso Parece como Diluir El problema Y ahí Me parece que Justamente El problema Tiene que ser visto En esa dimensión Bueno Uno de los problemas Es la normalización Eso es lo que hay que evitar En todo caso ¿No? Porque Porque los hagamos todos Eso no significa Que esa es la regla del juego Hay una regla del juego Que estamos suponiendo Que es que Vamos a discutir En este espacio En donde todos Decimos Digamos Utilizamos Contenidos violentos Hacia un otro En función de Sus identidades ¿No? Y bueno Ese es el supuesto Del que nos tenemos que correr Y que ahora De algún modo Está siendo visibilizado Y bueno El juego sería Como Al visibilizarlo Tenemos que Sacar ese supuesto Ahora lo vemos Tenemos que corrernos De ahí ¿No? Sí No Yo leí mucho El fin de semana Y mucha gente Que Dijo cosas Y también buscaban Todos estamos Como tratando De buscar explicaciones ¿No? A mí La idea De que esto es Un fenómeno Que es O que lo que pasó Es hijo De la polarización Política A mí es una explicación Que no me gusta Para nada Que me parece A ver Primero peligrosa Porque es Es decir Bueno Entonces Cualquier fenómeno De De discusión Política De confrontación O de tensión Deriva Necesariamente Y obligatoriamente En que un tipo Saque una pistola Y le gatille En la cabeza A otro Eso no es así Eso por un lado Y por otro lado Porque Me pregunto También a qué Le estamos llamando Polarización ¿No? Porque En todo caso Hay un proceso De Radicalización De un sector Que Afortunadamente Todavía es minoritario Pero que es un sector Que existe Y eso no es Polarización No es que Que haya dos Dos polos alejados Porque por ahí Quiere decir que un polo Está quieto Y el otro Se está radicalizando Muy lejos Entonces Yo me preguntaba Digo Busquémosle una explicación Política A que alguien Intente hacer eso ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hagamos una lista Pidámosle a la gente Que nos ayude ¿Cuáles son las cinco Políticas De este gobierno Que radicalizaron A la sociedad? Que se yo El aborto Digo Como lo más Sí Te diría casi lo único Ponele algo Que haya generado Realmente una rispidez A nivel No sé Social Que se salió Hace dos años Y que fue cero Violento Casi todo lo contrario Se discutió en la calle Etcétera Pero digo Si hay un proceso De esto que se dice Bueno hay una En todo caso Lo que en ciencia política Se llama Una polarización asimétrica Hay uno de los dos Que está corriendo El eje para allá Y vos estás parado Mirando como Se va el otro A ver Normalizamos que Un diputado de la nación Pida pena de muerte Directamente O sea presente No solo lo pida Sino presente un proyecto En el congreso de la nación Donde diga que Para los delitos De corrupción Tenga que ser De pena de muerte O sea porque Le parecía muy blando 12 años Si no De todos modos Por ahí está bien Hacer alguna Diferencia ahí quizás Porque Él pidió Una Corrección de un código Nada bueno Es su Es su Derecho Como diputado Es su derecho Como diputado Y eso Y la sociedad Puede estar Completamente polarizada Y agrietada Y tener dos Posiciones Completamente Y reconciliables Y que sin embargo Eso sea tramitable Democráticamente Esto no fue tramitable Esto que le pasó Que hizo Este sujeto No fue tramitable Políticamente Fue un salto Por fuera de la democracia Entonces Claro pero En esto que decía Tomás Obviamente Que esto Tuvo que ver No quiero decir Que esto Haya sido Esto habla Del clima De intolerancia En el que Esto se hizo En el que El pasaje al acto Fue posible De la pistola En la cabeza De Cristina Pero Digamos El pedido De este diputado Pero de todos modos Creo que también Es importante Que uno pueda Como distinguir Los conflictos Que son tramitables Dentro de la democracia Y conflictos Que no Que esto no es un conflicto Esto es discurso de odio Esto es un delito O sea Hay una graduación Vos recién decías Esto de Bueno De la polarización Asimétrica Yo Consciente De esta lógica De sesgos Y de burbujas En las que vivimos Digo Y yo la verdad Que la violencia Que se ve Desde la derecha Desde los medios De derecha Desde el Movimiento libertario En serie de cosas Yo no la veo Desde el ala Progreperonista ¿No? Yo no la percibo Después justo ayer Murió Magdalena Ruiz Guiñazú Valga el recuerdo Para ella Por supuesto Y como que Se revivió mucho Esa pelea Con Aníbal Fernández Que fue bastante graciosa No sé qué Y María Magdalena Le dice Y ustedes que pedían Juicio a los periodistas No sé qué Y como que me empiezo A acordar de golpe Algunas circunstancias En las que el progreperonismo Igual ejercía Algún grado De De odio De política Entonces yo ya No sé si vivo En 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 Una matrix Y digo Es que Mi percepción está bien Y la verdad Que los discursos de odio Vienen desde un lugar Están cebadísimos Y en el otro lado Solo hay un gobierno tibio Que no se manifiesta Nunca sobre nada Y entonces no tiene Ningún sentido nada Claro O existe esa lógica Permanente Y solo no la vemos Porque es una cosa Con la que coincidimos Más ideológicamente Ahí hay algunos datos Básicamente Yo te podría decir Que es que Efectivamente Los discursos del odio No están igualmente Distribuidos en la sociedad Están en toda la sociedad Sí O sea Las dos cosas Me parece a mí Importante decir Porque si no Parece que es algo Que solo existe En un nicho Y no O sea En un punto Están en toda la sociedad Ahora no están De la misma manera En toda la sociedad Están con más peso En algún En algún Digamos En sujetos Con disposiciones A determinado tipo De ideologías Y además Hay algunos políticos Que quieren construir Un electorado A partir de esos sujetos Y entonces lo utilizan Y ahí hay otra peligrosidad Que eso Digamos Es muy particular Del fenómeno De los discursos del odio Que es que Cuando los discursos del odio Son pronunciados Por Digamos Políticos Por autoridades Políticas Por personas Que tienen representatividad Se vuelven Más peligrosos Y tienen más Bueno eso Como más Peligrosidad Son más Convenables En un punto Y por eso mismo Porque llegan más Están más legitimados Legitiman La profundización De la reproducción De ese tipo de discursos En sus Seguidores Digamos Y ahí eso se va volviendo Como una burbuja Justamente Acá está muy activo El chat No voy a llegar a leer Todos los mensajes Pero estoy leyendo O sea no llego a leerlos Al aire todos Pero Martín dice Hay que interpretar Que hay una derecha Atrás Que antes usaba balas Y ahora usan Gente sin valores Para que sean Títeres generando Violencia social Grieta Odio Es tal el estado De caos De caos mundial Digo ¿no? De gente simplemente Sembrando el caos Hasta que algo revienta Bueno Hasta que este tipo Agarre el arma Y va y le dispara Cristina En la puerta De su casa Es que Ahí también es donde Digo Bueno Nos permea a todos O sea Socialmente somos responsables Todos de algún modo De un estado De malestar social Que no es de un nicho político El malestar social Está en todos lados Entonces Hay una Una fragilidad Que hace disponibles A los sujetos A Buscar culpables De ese malestar Digamos Y bueno Hay algunos políticos Y hay algunos discursos Que esos políticos Reivindican Que les dan Un sentido Digamos A ese malestar Y que bueno Logran canalizarlos Hacia este tipo De discursos Sí Yo pensaba Con lo que Con lo que preguntaban Y lo que decía Lucía recién Que Uno de esos discursos Muy fuertes Es la idea De que hay una Casta política ¿No? Que es un discurso Que viene apareciendo Hace seis meses Un año más o menos Un poquito más Y la verdad Es que los acontecimientos De la última semana Si mostraron algo Es que en Argentina No hay nada Parecido a una Casta política Pero nada Digamos Porque En cualquier otra clase En la clase empresarial En los medios periodísticos Que hubieran tocado A uno De esta manera La defensa corporativa De eso Hubiera sido Absoluta Y está bien que así sea Por otro lado Acá También Bien por la figura Que es Porque es Cristina No es que Le fueron y le apuntaron Al ministro de transporte Perdón Por el ministro de transporte Pobre Pero no es que A uno cualquiera Digamos Esa A mí Lo que todavía Me tiene conmocionado Es esa falta De De esa razón De una Corporación Que no es una Que evidentemente No es una corporación Que evidentemente No es una Una casta Porque no es capaz De actuar como grupo Cuando quizás Era momento De actuar como grupo No solo Para defenderse A sí mismo Sino también Para cortar Un poco Para cortar La cuestión De que Estos discursos Están legitimados A todos nos cuesta Hacer la traducción Automática De Bueno mirá Como un Político Dice una cosa Violenta Un tipo Agarra un arma Va y le dispara Obviamente Nadie piensa eso Y nadie piensa Que sea Tan lineal Tan lineal Y tan automático Es cierto que hay Climas sociales Donde vos ves cosas Escuchas cosas Y ves cosas Y no sé qué Y hay momentos En donde Evidentemente Alguien se sintió Habilitado A que esto Era posible de hacer Esto Tenemos Como decíamos Al principio Tenemos todos Una responsabilidad Bueno seguro Si Todos Tenemos que revisar Algunas prácticas Y pensar en cosas Que hicimos Pero es Me parece obvio Que hay gente Que tiene más responsabilidad Que otra Quizás si No estuviéramos Todos viendo Mes a mes Y semana a semana Como se desarma Nuestro poder adquisitivo Tendrían menos Forma de prender Estos discursos Puede ser O soy yo Que estoy muy atada Al materialismo Estoy muy como Bueno Si la vida Se pudiera Más o menos Garantizar A los políticos No quiere desarmar El Estado No sé Puede ser Que prendieran menos Puede ser La compañía Seguro sabe más Lo que pasaría También es que En países Donde les va Un poco mejor Esto no debería pasar Y sin embargo En algunos Pasa Digamos Por ahí Pasa de otra manera O con niveles Distintos Yo no estoy seguro Solo de la explicación Material Tampoco la niego Porque evidentemente Digamos Todo ese caldo No pero viste Que el amigo Dijo Bueno capaz Si la reventaba Bajaban los impuestos Yo entiendo que Cristina Ocupa un rol Muy inmenso En el Estado Y en la historia Del Estado Pero no es que Con Cristina Desaparece el Estado De golpe Se terminó el Estado Para siempre Volvemos al Estado De naturaleza Ahora Bueno Ojo Porque justamente Ahí hay varios fenómenos Que se mezclan Uno tiene que ver Con el malestar social Que viene de la crisis Económica del 2008 A gran escala Digamos A gran escala Y que se sobredeterminó A nivel local Con una serie De crisis sucesivas Que tuvimos acá Y de las cuales La pandemia Fue el último Como punta pie Entonces Esas crisis Efectivamente Generan ese malestar Y después hay otro Fenómeno novedoso Por eso Para explicar Que estos fenómenos También se dan A nivel global Con distintas intensidades Y con distintos objetos Eso también Con distintos objetos De odio Porque los objetos De odio Que vienen a canalizar Un malestar Que viene de otro lado Los objetos de odio Se eligen En función De prejuicios sociales Que son siempre Históricamente determinados O sea Cada sociedad Tiene sus propios prejuicios Y bueno En alguna sociedad Los objetos privilegiados De odio Son los judíos Y entonces Los ataques Van por otro lado Y en alguna sociedad Los objetos de odio Privilegiados Como en esta Es el peronismo Tiene su propia carga De prejuicios No sé Los cabecitas negras Podemos decir Hay una serie De prejuicios históricos Que Cristina Condensa un montón De esos prejuicios Uno también Es el de las mujeres Otro es el de Que es un prejuicio Un discurso Discriminatorio Que se monta Sobre prejuicios Que es central Para entender esto Que es el odio A los políticos Esto que vos decías De la casta Ese discurso Prende Porque efectivamente Socialmente Lo que nosotros Encontramos Al menos En nuestros trabajos Como cualitativos Sobre todo Es que hoy en día No se posicionan Los sujetos Tanto en función De una grieta Política Con un otro Eso es algo Que sucede Más en el campo De los discursos Políticos En el campo De los discursos Sociales Digamos Los sujetos Se posicionan Como un otro En relación A los políticos En general Y Cristina Es una política Es mujer Es representante Del peronismo Es un objeto De odio Que es muy privilegiado Para nuestra sociedad Si reivindica Obviamente La política En su hablar En su discurso Ayer mismo La reta De una conferencia De prensa Por el día de clase Que iban a recuperar Del feriado Pero rápidamente Con el feriado Ya fue Bueno Ya nos olvidamos Del atentado Un feriado al pedo Se pasaba el eje ahí Y él mismo dijo No podemos seguir Permitiendo que los políticos Hagan no sé qué Como tipo Los políticos Y en tercera persona Como una cosa externa Y decís hermano Hace 40 años Que laboras en el Estado Claro O sea No pero Cómo se genera Esa Esa disociación Sí Esa trampa retórica ¿No? Cómo hace para Y claro Es tal cual No se puede más Votar a los políticos Voy a votar a la reta Es tal cual ¿Cómo se logra eso? No Te quería agregar Que hace un ratito Hay convocada Una sesión Para el Senado Para mañana Para repudiar El hecho Y juntos por el cambio Saco un comunicado Que dice Nosotros no vamos A participar de la sesión Porque no estamos De acuerdo con el uso Partidario del Congreso De la Nación Que es espectacular Espectacular Genial Buenísimo Porque si hay un lugar Al cual darle uso Partidario Es el Congreso De la Nación Porque ahí están Digo A mí me interesa Además del Odio a los políticos Como Esto es como La hipérbole Del odio a los políticos Voy y le pongo Un tiro a uno También La Una especie De criminalización De los partidos políticos ¿No? Como cualquier cosa Que vos uses En beneficio De un partido político Es una tragedia Y los partidos Son instituciones Que están En la Constitución Nacional Y que no podemos Ejercer la democracia Si no a través De los partidos políticos Está escrito No es que lo inventamos Nosotros Y aún en este caso No es que decís Bueno Vamos a hacer la ley De el deporte Extraordinario De no sé qué Es como Vamos a juntarnos A repudiar Que intenten asesinar A la vicepresidenta elegida Como van a elegir En 2023 Probablemente Al que vos pongas De vice Y a vos Total Es muy raro Como lo forzan Para que ¿Vos viste La nota Que sale De diputados Que genera Tanto problema Es una nota De dos párrafos Que no dice Nada Porque no dice Nada Dice bueno Repudiamos Este hecho Que vivió La vicepresidenta Bueno Obregamos Porque no haya violencia Política Básicamente es eso Dos párrafos Y hubo toda una discusión Al respecto Sobre Cómo no podíamos Decir otra cosa Porque si no Íbamos a manchar No sé qué Blablabla Sí Hay una operación Ahí detrás También una operación Ideológica Que es la de Usar esta categoría Como específica Que es discursos de odio Y digamos Correrla Hacia La categoría De fanatismo político O polarización También ¿No? Como que se la lleva Hacia ahí Y entonces Bueno Si es el fanatismo político Es el quillerismo El responsable ¿No? Y ahí hay como Un desplazamiento ¿No? Se identifican Inmediatamente Y ahí es un problema Porque Efectivamente Un poco lo que Lo que decía Tomás Antes ¿No? La radicalización No No Digamos Ahí sí Hay una radicalización De los discursos Que es de la derecha Hoy en día El discurso Ni de la izquierda Ni del quillerismo Ni del periodismo Está radicalizado No está radicalizado No es un discurso Radicalizado Todo lo contrario Lo fue en otros momentos Pero no es el momento De la radicalización No Incluso El frente de todos Nace como frente de todos No sé si se acuerdan El famoso video de Cristina Todo lo que dice antes De decir Alberto Como candidato a presidente Y armar el frente de todos Etcétera Era un planteo De Vamos a Radicalizar el modelo Que hicimos Hasta el 2015 No sé qué A ese planteo Que ya era un planteo De bueno Vamos a hacer Lo que se puede hacer En un contexto malo Se le agregó Una pandemia Encima de eso Digamos Y entonces El margen de esto Había muchísimo más chico Entonces plantear Radicalización La pregunta siempre es Radicalización Contra qué Digamos Cuál es esa medida Que tomaste gobierno Claro Eso es lo raro Nunca estuvo Tan moderado Todo Sí No hay una actividad Ahí que vos decís Bueno esto puede llegar A causar Puede ser un agente Que vos decís Bueno Prende por este lado Hay como una trampa De todas formas Lo hablábamos con Lu Antes de entrar al aire De Todavía no hay O sea se empezó a hablar De discursos de odio ¿No? De bueno Crean un caldo de cultivo Que llevan a que A un tipo le prende eso Y bueno Igual quiere matar a Cristina Y nadie propuso nada Sobre ninguna ley Eso para nada De esos discursos de odio Y sin embargo Ya hay repudio Rechazo Miles de horas de televisión En contra de la ley Contra el odio La ley mordaza Ya tiene nombre Estaba pisada Y tiene un movimiento en contra Y nunca siquiera se redactó Hay una situación ahí Que es un discurso Que se repite mucho Por un lado más Entre comillas Moderado De la derecha Entre comillas Muchas comillas Que habla de Bueno no Cualquier situación Donde se regulen Discursos de odio Donde nos pongamos a hablar De este tipo de discursos Estamos vulnerando La libertad de expresión Exacto Y pueden tener un punto Hay una trampa Un poco ahí también Por eso Como se O sea teniendo en cuenta Eso que hay enfrente Y bueno El afán De que exista La libertad de expresión Y no estar regulando Los discursos Porque una vez regulas esto Después regulas el que sigue Después regulas el que sigue Y no sabes Bueno y quien define Claro Cual es el límite No sé si cual es la solución Pero como se puede Hacer un mundo mejor Que no sea toda una Catarata de cosas horribles Que después De que se haga Magnicidios A ver una cosa Con respecto a esto Yo antes Me quedé con una pata De la explicación Que es la que aparece ahora Que es la cuestión De las redes sociales Yo mencionaba Una pata Es la crisis del 2008 Y otra es La emergencia Y el crecimiento Como Muy desmesurado De algún modo Y muy rápido De las redes sociales En los últimos años Y efectivamente Son un factor También explicativo De la circulación De este tipo de discursos De la potenciación De este tipo de discursos Y son un medio Para la radicalización De las posiciones De extrema derecha Y eso a nivel global Hay muchos estudios Que muestran Estos procesos De radicalización A través de las redes sociales Entonces En este sentido Digo Regulaciones Para la violencia Política Ya existen O sea Eso no es Lo que hay que regular En todo caso Lo que podemos discutir Si hubiera que pensar Algún tipo de regulación Novedosa Es la cuestión De los discursos De odio En redes sociales Quizás no es la figura De discursos de odio Es la de incitación A la violencia O incitación al genocidio Que es como otra figura Legal que se usa Yo de eso Como nosotros Efectivamente Nos pusimos a revisar Algunas de estas cuestiones A pesar de que no venimos Del campo del derecho Los pensamos más sociológicamente Pero nos pusimos a revisarlo Porque son Digamos Lleva El problema Lleva a pensar eso Y es lo que apareció Muy rápidamente Socialmente Y es lo que también Quisieron instalar ellos Porque Es verdad Que cualquier Pensamiento Cualquier intención De regulación Tiene que partir Del problema De la libertad de expresión No puedes conocerlo O sea Y todos los que Pensaron una regulación Lo pensaron desde ahí Cómo hacer para una regulación Que garantice más Libertad de expresión Y no menos ¿Y por qué? Porque los discursos En redes sociales Producen uno de los efectos Además de la De la violencia Sobre un otro Es el del silenciamiento Del otro Entonces Por eso es que también Los objetos de odio Son objetos Que no son ecuánimes Ni están democráticamente Distribuidos Los objetos de odio Son algunos Y esos objetos de odio Son los que son silenciados Los que son vulnerados En sus derechos Cuando son objetos De discursos de odio Entonces Es también la libertad de expresión De esos Los que una regulación Puede querer Claro Pero en esa trampa De una regulación Que ni siquiera existe Ni fue sugerida O sea Es como un espíritu De una regulación De algo De agarrar los crucifijos ¿Viste? En esa trampa En esa lógica Que se desarrolló acá Y que entiendo Que en algunos otros países También existe ¿Cómo se puede operar? Para que algo Se haga realidad No O sea Para pensar una regulación Me parece que Tiene que estar La sociedad preparada Para dar un montón De debates Que acá parecería Que no podemos Hacer una sesión En el Senado O en donde todos Se sienten a discutir Digamos Entonces Si eso no puede estar Es difícil pensar En una regulación Una regulación Tiene que ser Digamos Decidida Con el mayor grado De democracia posible Con la voz De todos los sectores Son temas Como sensibles El de definir Dónde está el límite Entre el derecho A discrepar Y el derecho O no derecho A violentar a un otro ¿No? A ejercer una violencia Sobre un otro Sí Para mí En momentos así Que son tan álgidos Y tan de debate Lo primero que hay que hacer Es ser lo más Políticamente más inteligente Posible Y frío Y tener la cabeza fría Yo creo que estamos Respecto a poder Regularos No sé si hay que hacerlo o no Es una discusión Que me excede Sé que Como están las cosas hoy Estamos lejísimos Ni siquiera De que un proyecto así Pudiera empezar a debatirse En comisión Entonces me parece Que lo políticamente Inteligente En un contexto En el que vos sabés Que Digo Tuviste hace un año Casi dejar La mitad de tu vida Para aprobar Una ley De etiquetado frontal Que poner un sticker A una gaseosa Digamos Entonces En ese contexto Sabiendo que Primero No sabiendo Si eso puede tener Un efecto Si sirve o si no O que es una discusión Complejísima Yo lo que Volvería como cinco Pasos para atrás Y diría Esperemos Antes de ir A almorzarnos la cena ¿Por qué no tratamos ¿Por qué no tratamos De que por lo menos Todos los bloques Digan que Gatillarle La piscina Está mal Arranquemos por ahí Una vez que tenemos Ese papelito Tratemos de que Bueno De que si hay un bloque En el que hay Algunos que están en desacuerdo Y otros en desacuerdo Bueno Tratemos de que Los que están más de acuerdo Tengan una voz Más importante Y lleven los otros También pasa una cosa Ya un poco más Dentro de la De la dinámica política Que es que Lamentablemente Con este hecho También se están discutiendo Las elecciones Del año que viene También se están discutiendo Los posicionamientos Adentro de los electorados Y toda la tensión Entre Bueno Quién es el candidato De los duros De un sector Y quién es el candidato De los moderados ¿Y qué pasa Cuando un moderado Quiere correrse un poquito Y tratar de tender Un puente con el otro Hay un negocio Para el que no es el moderado Que es Señalarlo Y decirle Vieron Este es el que quiere acordar Con este gobierno Con la casta Exactamente Es difícil Y hay que pensar Cómo nos relacionamos Con quien nos odia ¿No? Porque está Quizás adentro del Congreso Incluso como vemos Un diputado que quiere Pena de muerte El ley mismo O sea Cómo estás ahí Con gente que Te odia directamente Que no quiere construir Bueno Vamos por partes Tomás Aguerre Lucía Beguelin Gracias por haber venido Y por esta charla Y por este rato Hoy tenemos que dejarle puntual Para habernos dedicado Todo este tiempo Gracias a ustedes Les deseo mucha fuerza A ustedes por la invitación Sol Sí El miércoles que viene Nos vemos No No Ah ya Dua Lipa Ah pensé que era en noviembre eso Bueno trae al Fajore Madre No teníamos información Te traigo al Fajore Te traigo al Fajore Bueno trae al Fajore Este tremendo La persona que más falta Quieres decir algo Igual más allá de eso Volviendo a la coyuntura Quieres decir alguna cosa Basta Yo no quiero saber Quiero dormir en algún momento Hace seis días Que no duermo casi Bueno 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 madre Estoy dormiendo cuatro horas por día Yo hablaba con Hace una primera manera También es muy jugado Yo hablaba con Lali Antes también De que este programa Se llama Ser Milenial Soy Justo tuvimos que presentarlo Hoy hablar de quienes somos Y de que se trata Y hablábamos con Lali Bueno de que Como sabemos Somos la generación del medio Los que conocimos los dos mundos El mundo analógico Y el mundo digital Y nos movemos un poco Con un pie en cada uno Pero también somos La primera generación Que nació en democracia Que disfrutó de su democracia Que no conocemos Y no imaginamos otra cosa Entonces Por supuesto Reafirmar eso Se ha llamado A defenderla siempre Hasta el miércoles